Los labios están expuestos durante todo el año a gentes agresivos, sobre todo en los meses de invierno, cuando se vuelven más vulnerables. Esto es muy importante para todos los instrumentistas de viento. La piel fina de los labios debería ser hidratada diariamente al menos dos o tres veces, sobre todo si estás expuesto al sol, al frío, a la polución, a los químicos de los alimentos o de los cosméticos que usamos normalmente. Las barras de labios, sabes que a veces tienen pigmentos y conservantes irritantes para esa piel. Por eso, si vas a usar maquillaje, primero es mejor que te hidrates. Eso va a formar una barrera protectora y a reducir el riesgo de irritación. La mejor manera de desmaquillar los labios es con un desmaquillante específico de la zona, con una gasa o un algodón. Lo dejas empapado sobre los labios un ratito y arrastra suavemente, sin apretar. Tenemos que evitar morder o pasarnos la lengua por los labios porque el humedecerlos o la acidez de la saliva con el viento puede hacer que haya fisuras o pequeñas heridas, sobre todo en esta zona de aquí. Cuando la saliva está de forma continua, además pasa, como pasa muchas veces al tocar un instrumento, se dificulta que vuelva a formarse la piel en estas zonas. Y la asfoliación de la piel a veces puede ser útil para que penetre mejor cualquier tipo de hidratante. Y búscate un buen labial con ácido hialurónico, manteca de carité, aceite de oliva o algún otro componente nutritivo y hidratante, y mejor que sea hipoalergénico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!